Y cuando me pongo enfrente de esas personas que llegaron a escuchar esa rock, yo me siento poderoso. Ahí está el botón de encendido. Si tú no tienes tu botón de encendido, empieza a buscar ese botón, porque es el que va a hacer que actives ese motor tan poderoso que tienes. Puedes tener el motor de un Ferrari, ¿es cierto? Mil caballos de fuerza, sí, pero si no lo enciendes, no lo puedes echar a la cara. Esa es la realidad. Y en Oriflame, este proyecto maravilloso necesita motivación al 100% para que tú puedas salir adelante, para que la gente vea en ti lo que de verdad es esta maravillosa empresa sueca. Por eso necesitas tu botón de encendido. Primeramente, quiero pedir un aplauso para todos ustedes. Bueno, que están aquí, quiere decir que son personas con espíritu emprendedor. Déjame decirte algo. La sociedad siempre nos ha engañado, a ti y a mí y a todos. Y nos ha dicho que para salir adelante es necesario venir de una familia con dinero, es necesario tener una profesión, es necesario tener un trabajo fijo, un trabajo seguro. Y déjame decirte que no es cierto. Mi esposa y yo, cuando terminamos la carrera, pensamos que automáticamente por tener una profesión iban a llegar esos viajes que queríamos, iba a llegar ese carro, iba a llegar esa casa. Y creen que cuando llegamos, nada de eso estaba allí. Nada de eso estaba allí. La sociedad, el sistema, siempre nos ha engañado. Y nos hace pensar que necesitamos de eso para poder salir adelante. Pero ¿y qué es lo que pasa con nosotros? Nos resignamos, ¿verdad? ¿O no? ¿Conocen a alguien resignado por ahí? Si es que existe alguien resignado por ahí, nos resignamos. Está bien aceptar tu situación económica, está bien aceptarlo, porque con base a ellos puedes modificarla. Pero resignarte es aceptarla y no hacer nada. Mucha gente dice, yo estoy bien así, hay que vivir el presente. ¿O no? ¿Alguien ha escuchado? Sí. Claro que sí. Hay que vivir el presente. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Vivir un presente sin vista al futuro es vivir un presente sin esperanza. Vivir un presente sin ver el futuro es vivir un presente sin esperanza. Y un ser humano sin esperanza es un ser humano que ya no está vivo. Es cierto, hay que vivir el presente. Pero no puedes perder de vista lo que te espera o lo que vas a construir. Hace muy poco tiempo escuché a Jorge Paredes, una persona que admiro tanto desde la primera vez que lo escuché en este negocio. Un aplauso para Jorge Paredes, un aplauso para Jorge Paredes, una persona que admiro tanto desde la primera vez que lo escuché en este negocio. Un aplauso para Jorge Paredes, una persona que admiro tanto desde la primera vez que lo escuché en este negocio. De verdad, siempre lo he admirado. Escuché a Jorge y dijo, bueno, pues ahora con todo gusto y con felicidad que me dé un infarto, pues mis hijas van a cobrar bien. ¿Por qué? Porque tuvo visión del futuro, por eso está aquí. Y todos debemos hacerlo en algún momento. Yo sé que a veces estamos bombardeados por dichos, ¿verdad? Que nos hacen estar a expensas o acostumbrados a lo que tenemos. ¿Quién ha escuchado por ahí, el dinero llama dinero? ¿Alguien lo escuchó? Sí. El dinero llama dinero. ¿Y qué pasa? Llega la esposa, le dice a la esposa, oye viejo, tenemos que hacer algo, pues la situación económica está mal. No vieja, estamos bien. El dinero llama dinero y como no tenemos dinero, pues déjame en paz, voy a ver la rosa de Guadalupe. El dinero llama dinero. El dinero no llama nada. Eres tú la persona que llama lo mucho o lo poco que tengas en este momento. Aquí está, el imán más poderoso, para que tú puedas llamar lo que en verdad quieres llamar. Siempre hay un fondo guardado sobre eso dicho, ¿verdad? Otro dicho más. Hay que trabajar duro para merecer. No es cierto. Una persona que se dedica a construir casas, que levanta 50 kilos en un bulto de cemento 20 veces al día, trabaja duro. ¿Ustedes conoce a una persona de ellos que de verdad tenga lo que de verdad quiere? No. 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 Entonces, es falso. No hay que trabajar duro para merecer lo que de verdad mereces. No hay que trabajar duro. Simplemente hay que trabajar de forma inteligente. La forma inteligente es lo que te va a sacar. Y aquí tienes algo que está lleno de inteligencia. No es un trabajo duro. Es un negocio. Es un estilo de vida. Yo siempre he dicho que Oriflén no es solamente un negocio, no es solamente un trabajo. Es un estilo de vida. Oriflén es un estilo de vida. Y las personas que lo entiendan de esa forma, son las personas que de una u otra forma crecen a cada momento. ¿Verdad? Otro dicho más. No sé ustedes, pero a mí siempre lo decían en mi niñez. Siempre estuve bombardeado de esto. Con el sudor de tu frente y no sé cuántas cosas más, vas a lograr lo que quieras. Con el sudor de tu frente y otras cosas más, vas a lograr lo que quieras. Todos lo hemos escuchado. Te vamos a presentar ahorita, para las personas que son nuevas, la gente que son nuevos, quienes están aquí por primera vez escuchando lo que es Oriflén. Muy bien, un aplauso para todos ustedes. Déjenme decirles que todos esos dichos que ustedes han escuchado son falsos. Hemos vivido engañados durante mucho tiempo. Es falso. Aquí te presentamos un negocio, un proyecto, un proyecto de vida, que no es duro, pero es inteligente. ¿Qué es lo que tú necesitas para poder hacer Oriflén? ¿Alguien sabe eso? Dos cosas. Yo lo clasifico en dos cosas muy importantes. La primera es ser consumidores. De pura casualidad, ¿alguien consume un champú o un desodorante? Sí. ¿Conoces a alguien que lo use por ahí? Sí. Claro que sí. Entonces, todos somos consumidores. Y si eres consumidor, ya tienes hecho la mitad del camino. Punto número dos. Aparte de consumir, recomendar. ¿Cuántas veces has recomendado un puesto de hamburguesas, una boutique, porque la ropa está bonita, porque el precio está accesible, una cafetería? ¿Alguien lo ha hecho? Sí. ¿Ya les llegó su cheque? No. Lamentable, ¿no? Taco Ciro me debe como 10 millones. Me ha quedado en Taco Ciro. Ya hubiera hecho rica a Vanessa, dice. Entonces, todo el mundo recomendamos. Todo el mundo consumimos. Quizás personas lo consumen en otra marca, pero ya consumen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente, invitarlos a esta empresa, que es maravillosa y grande. Entonces, todas las personas que todavía no han firmado el contrato, todas esas personas ya están haciendo Oriflén y ni siquiera lo sabían. La diferencia entre las personas que no han firmado, las que estamos aquí, que ya estamos en el negocio, es que a nosotros nos están pagando por hacerlo y a ustedes no. Yo siempre he usado gel toda mi vida. Bueno, desde la primaria en el arte, sexto año, yo he usado gel. Créanme, que para aplacar este maravilloso cabello, tus colochos. Si han visto la imagen de Meduso, ¿cómo se nos lo entiendan? Sí. Está vivo en las mañanas, ¿eh? Cuando yo me levanto, me tengo que echar una guerra con él, ¿eh? Para verme así, tengo que aplicar la inteligencia y producto Oriflén. Siempre he usado gel. Antes iba a cualquier otro centro de comercio, compraba mi gel, voy a ser comercial, mi gel Ego. Un kilo. Metía mi mano, como cuando echas mayonesa de lote, ¿no? Sí. ¿Sí? Así. Necesitas bastante para que esta cosa se pueda acomodar. Les he necesitado bastante. Entonces, usaba gel, sigo usando gel. La diferencia es que ahora me están pagando por usar esto. Con gusto peleo con mi cabello en las mañanas porque me están pagando por usar este gel. Es lo único que tienes que hacer. También te demarca. Hay una empresa que te va a pagar por consumir el producto. Hay empresas que te pagan por vender, pero por consumirlo, ¿quién te paga por consumir? Nadie. Otro comercial. Si Chedragui te dijera, ¿sabes qué? Oye, te voy a pagar, pero no vas a comprar tu despuesa conmigo. ¿Qué hicieran? Vamos. Allí estaríamos, ¿no? Buscando el tomate, prende la naranja y todo lo que está por ahí porque nos van a pagar. Nos van a pagar por consumir. ¿Y a quién no les gusta consumir? ¿A quién no les gusta consumir? A todos modos les gusta consumir. Entonces, Oriflén te va a pagar por consumir. Por cambiarte solamente por cambiarte de marca. Yo quisiera preguntarle a las personas que están aquí. ¿Quién ya es Oriflén? Muy bien. Aplausos para ustedes. Muy bien. Gracias, Oriflén. ¡Bravo! ¿Quiénes hacen Oriflén? ¿No es lo mismo hacer Oriflén que ser Oriflén? ¿O es lo mismo? No. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que hace Oriflén, hace su pedido y le comenta a aquella persona que tiene la oportunidad de comentarle. Eso es hacer Oriflén. Pero ser Oriflén, ser Oriflén es ser una persona que crea la oportunidad perfecta para comentarle a esa persona e invitarla a esta maravillosa empresa que es... Oriflén. Oriflén. Muy bien. Exacto. Entonces, no es lo mismo hacer Oriflén que ser Oriflén. La persona que es Oriflén lee todos los días. La persona que es Oriflén ve videos de Vanessa. No ve los videos de las mejores caídas del 2017. No, no. Una persona que es Oriflén ve videos de los grandes para aprender. Ve a Jorge Paredes, ve a Ana Ludi, ve a Vanessa. Esas personas hacen Oriflén. Hacer Oriflén es atreverte, romper el miedo, reclutar en frío. Hace cuatro campañas, diez minutos antes de iniciar una rock que nosotros hacemos en Saquezole con mi esposa todos los miércoles, antes de iniciar, diez minutos antes, vi a una persona que estaba comiendo un helado. algo aquí me dijo, invítale, di tres pasos y algo más me dijo que no. Algo más me dijo que no. Pero entonces volvió a sonar aquí y me dijo más fuerte, no, sí, ve. Fui y le dije, oye, buenas tardes. ¿Conoces Oriflén? Es una marca muy importante, es una marca europea, te va a encantar. Te invito a una reunión que vamos a hacer en este momento. Estamos a diez minutos de empezar, te espero. Me di la vuelta, me voy a estudiar. Porque sí da miedo, sí da nervios. Lo importante es vencer eso. Exacto. El ser humano va a sentir miedo, va a sentir nervios siempre. Lo importante es que hay que vencerlo, que él no te vence a ti, tú tienes que vencerlo a él. Empezamos la reunión, empezamos la reunión, cinco minutos después, yo estaba allá dentro de la reunión y ella entró por la puerta de la cafetería. Se sentó. La campaña pasada cerró al 12%. ¡Bravo! Yo sé que tú vas a decir en este momento que ya le dijiste a toda tu familia y no quiere, que ya le dijiste a todos tus amigos y no quiere, y es cierto, me ha pasado. Mi familia no quiere, mis amigos tampoco. Pero he creado una oportunidad perfecta para acercarme a gente que ni conocía y comentarles que existe un proyecto que puede cambiar sus vidas porque yo así lo creo, porque lo he visto. He visto con Vanessa, he visto con Jorge Paredes, he visto con Ana Luz, como ellos han cambiado y cuando yo me abrí, yo digo, yo también puedo. Querer todos, poder también, pero la determinación la debes tomar en este momento. Todos podemos ser como ellos. Yo los admiro, imagínate. Cuando yo me hiciera un refrain, al principio, créeme, no quería, la primera vez que yo escucho una reunión en un hotel de San Cristóbal, fui con mi esposa y le dije, entra tú porque de seguro que otras mujeres van a ver, le da vergüenza entrar. Mala actitud, si es cierto, pero así fue. Empiezo a escuchar y escuchaba yo voces de hombres y caballeros con dado testimonio y todo. Me acerqué por la puerta y se había hombre y me metí. El primer testimonio que yo escuché fue de una persona, ingeniero de profesión, seis meses desempleado, en cuatro meses en Oriflame, estaba recibiendo 15 mil pesos cada 21 días. Y yo me enamoré. No, 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 no. No, 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 no. Yo no me enamoré de ingeniero. ¿Qué? Se reían. Yo estamos enamorando de Oriflame. Ella y los productos y yo de los cheques. De los cheques. Y también el producto, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, ahí empezó todo. Cuando empezamos Oriflame, empezamos a dar reuniones de que éramos 0%. Ni siquiera habíamos metido pedidas, estábamos enfrente de cinco personas dando reunión. ¿Determinación? Yo dije, quiero estar algún día ahí como el ingeniero de menos 15 mil pesos cada 21 días. Vamos, ¿no? ¿Quién te lo paga? ¿Quién te lo paga por consumir? Nadie. Solo Oriflame. ¿Les ha llegado un cheque de Chedragui y Samsung? ¿No? Qué lástima. ¿Dónde va a llegar? Pero Oriflame te va a pagar. Oriflame te paga por consumir. Oriflame te dice, sigue con tu mismo estilo de vida. Preocúpate por ti. Quiere. Siéntete bien y te voy a pagar. Ese es el gran mensaje que nos tiene Oriflame. Y créame, para nosotros ha sido algo muy promigrante. Nos ha cambiado totalmente la vida. Y créame, miren, cuando yo estaba, cuando salí de la secundaria, todo el mundo le decía a mi mamá que estudie computación porque es la carrera del futuro. ¿Alguien escuchó eso de una vez? Sí. Claro. Déjame decirte algo. Estás en el negocio del futuro. Se llama Oriflame. Es el negocio del futuro. Aquella persona que no tome la oportunidad, aquella persona que no tenga la determinación de empezar esto, se va a quedar rezagado. Se va a quedar rezagado. Así que esta noche, déjame darte aquí la bienvenida. Bienvenida, bienvenidos todos a Oriflame. Bienvenidos al presente y el futuro de la economía mundial. Un aplauso para ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, a ver si voy a platicar un poquito más de la empresa. Esto fue algo que yo quería contarte porque de verdad me ha marcado mucho. Me ha encantado todo lo que dice Oriflame. Ya le dije que son los cheques. Oriflame lo tiene todo. Para mí esta imagen representa algo muy importante. Oriflame se hace con la mente. La mentalidad es muy importante. Tienes que tener la actitud para llegar a una persona e invitarla, ¿verdad? Tienes que tener el valor que te vea con el coraje necesario porque si llegas y le dices ¿comadrita no quieres Oriflame? Pues no, porque dijo no. Pero si llegas y le dices oye, te presento un proyecto que puede cambiar tu vida. Los van a pagar por cambiarnos de marca. Ya sabe diferente, ¿no? Sí. Sabe diferente, claro que sí. Mira, los pretextos que ponen las personas para entrar a Oriflame son número uno. ¿Aquién lo sabe? No tengo tiempo. Pero entra el Face y están conectados todos. Ah, pero no tienen tiempo. Pero están conectados. Número dos, pretexto número dos. ¿Aquién lo sabe? No conozco a nadie. No conozco gente, comadrita. ¿Cómo entra Oriflame? Yo no conozco a nadie. Pero en el Face tiene 500 seguidores. más 657 contactos en el celular, pero no conozco a nadie. Imagínate, pobres personas que no conocen a personas, ¿no? En un mundo tan grande como el que estamos, de verdad que es una lástima que una persona no conoce a nadie. Número tres, ¿a quién lo sabe? Mis hijos están chiquitos, comadrita. Yo no puedo. Al más chiquito le doy pecho todavía. Al segundo le doy de comer la boca. Al tercero le doy la espalda porque no sé qué hacer con él y va a ir a mi casa. Esto lo tengo muy marcado, ¿lo vas a escuchar? Sí. ¿Lo vas a escuchar? Estoy embarazada, te faltó. Me lo has dicho. Por ahí dicen que también estar embarazada también es un pregreso, ¿verdad? Yo no tengo hijos todavía, pero yo cuando escucho es que mis hijos están chiquitos. Tus hijos deben ser un motor. Tus hijos deben ser los que te impulsen. No deben ser un obstáculo. No deben ser la barrera del crecimiento. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por ellos porque ellos todavía están creciendo y puedes construir un futuro importante para ellos haciendo Oriflame. Yo no tengo hijos todavía, no vuelvo a comentar, pero mis hijos van a ser bebés Oriflame al 100%. mis hijos van a descubrir los valores que nos ayudan a Oriflame. Una empresa de entrenamiento, una empresa de crecimiento, una empresa de ayuda porque eso es Oriflame. Y mis hijos crecerán sabiendo que esos valores son los que lo van a forjar y le van a dar el futuro que ellos quieran. Un aplauso para Oriflame porque esa empresa es muy maravilloso. Ahora, la internet, ¿cómo aprovechar? ¿Cómo hacer Oriflame? La publicidad por internet ha regresado a cualquier otro medio. Aquí hay personas que dicen que no tienen tiempo para salir a buscar a la comadre que está aquí al lado de la puerta, pues que la contacte por redes sociales. Es que yo no tengo tiempo de ir a ver a la comadre, ¿dónde vive? Aquí al lado. Ahí está el Facebook. Ahí está el internet. El internet nos ha hecho la vida más fácil. Y si lo sabemos utilizar, le podemos sacar jugo, ¿verdad? Si en lugar de estar publicando que ya me refuerzo porque se ve con una amiga y todas esas cosas, le podemos sacar jugo haciendo otras cosas como invitando a las personas a unirse a este maravilloso proyecto que es Oriflame. 9 de cada 10 personas confían más en la recomendación que hace el amigo, el vecino, el compadre que lo que ven en televisión, que lo que escuchan en el radio. ¿Será cierto eso? Sí. Claro. Vas a confiar más en lo que diga la vecina, el vecino, tu amigo, tu compadre, tu hermano, tu papá. Y eso es lo que nosotros debemos aprovechar. Ponte a pensar en este momento. ¿Cuánta gente te conoce? ¿Cuánta gente confía en ti? ¿Será que ya fuiste con ellos y les propusiste el negocio? Quizás a algunos sí, pero todavía hay por ahí nombres a los que todavía no has visitado. Y que cuando tú llegues con la actitud necesaria y les comentes de oriflén, claro que van a confiar en ti porque nueve de cada diez personas lo hacen. Entonces, eso es algo maravilloso que hay que aprovechar. Por supuesto que sí. Novex para caballeros. ¿Damitas? ¿Les gusta que su esposo o novio se cuide? Sí. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Pues, ¿qué espera el caballero? O sea, ya está. Ya les dieron permiso. Ya les dieron permiso. Mira, 44 millones de reproducciones del video de Novexme, diez mil sistemas vendidos a la fecha. A mí Novexme se me ha causado un conflicto por ahí en casa porque nos peleamos en el espejo y más que trabajamos, entramos a trabajar a las nueve los dos y mi esposa, ¿saben cómo? Las mujeres siempre tardan un poquito, un poquito, un poquito, un poquito más que nosotros, ¿verdad? Entonces ahí estoy, mi amor, por favor, me falta mi suelo todavía, apúrate que ya me voy a hacer el trabajo. Entonces, créeme, yo lo uso y te juro, por Dios, que me sigue gustando mi esposa aunque me cuide y me echo cremas. Iba a decir, me gusta las mujeres, pero eso para un casado es como tomar veneno. Entonces, me gusta mi esposa todavía. me sigue gustando mi esposa, yo uso crema, así en la mano, en el rostro, donde se pueda. Entonces, ya ahorita, pues la era para cuidar y es para todos, solamente las amas, ¿verdad? Ya, todos podemos usar la crema, tratar de vernos bien, mejorar nuestra imagen. Eso se trata de frame, ¿no? Mejorar por dentro, mejorar por fuera. Aquí nuestras perlitas que fueron reconocidas, muy reconocidas, una de las nuestras más famosas, las TMA, eso quiere decir que nuestro producto, que nuestra empresa, es una empresa maravillosa, de calidad totalmente. Hay muchas compañías de venta directa, no somos los únicos tampoco. Hay empresas mexicanas, americanas, de muchos de los países, pero creen, las empresas sueltas, todo lo que hacen los suecos, son cosas de gran calidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque los suecos, nada más y nada menos, están entre los tres países más confiables del mundo, casi nada, ¿verdad? Un poquito más y ya nos alcanzamos, aquí en México estamos debajo de ellos, nada más, casi, casi, un poquito más y somos como ellos también. Entonces, mira, vas a pertenecer a una empresa que es totalmente confiable, clínicamente comprobable, todo tiene un proceso, todo tiene una investigación, nadie se lo saca de la manga, todo está totalmente comprobable, asegurado, de que sirve para las cosas que nuestra empresa no marca. La tecnología más accesible a un costo bastante bueno, bastante bueno. Ahí están otras dos marcas por ahí que quieren sacar las sombras de la cara y nuestro producto es mejor todavía y es mucho más accesible que ellos. La membresía es más baja del mercado. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que quiere poner un negocio? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. Levanta la mano. ¿Quién? Poner un negocio. Yo quiero un negocio, yo quiero un negocio, yo quiero un negocio y cuando le presentas a Oriflame no saben ver el potencial que tiene. Oye, un negocio por 169 pesos y en algunos casos hasta por 69 pesos. ¿Qué negocio pones con 69 pesos? Por Dios, ni siquiera te alcanza para unos pisos en 69 pesos. Entonces, tenemos la membresía más baja del mercado. 169 y en algunos casos hasta 69 pesos. ¿Y aquí por qué? ¿Por qué los cuerpos son grandes? Bueno, porque nada más son el segundo país más innovador. ¿Qué más podemos pedir? Imagínate. Son el segundo. Son el segundo a nivel mundial. El segundo país más innovador. Por eso, Oriflame es una empresa de innovación, de crecimiento, de tecnología, de muy alta tecnología. Las mejores herramientas digitales, ustedes ya conocen la página, las personas que ya están en el negocio, saben que la página es muy, pero muy amigable, que es muy accesible, todo el mundo la puede usar, ya que representa crecimiento para aquellas personas que no sabían usar la computadora, representa, le da la oportunidad de seguir creciendo como personas también. Y aquí está el país más sustentable del mundo. Estamos en el número uno. Inversar Oriflame es entrar a estos valores, es agradecer a esta empresa que pertenece a un país de los mejores del mundo. La belleza por Suecia. Para los suecos, la belleza no solamente es por fuera, sino también por dentro. Por eso, en Oriflame tenemos todo. Déjame decirte algo. ¿Por qué Oriflame es el número uno? Porque Oriflame puede llegar al 100% del mercado. ¿Por qué? Porque hay empresas que venden malteadas, nada más malteadas. Hay empresas que venden sobres de vitaminas, hay empresas que venden joyería. Pero Oriflame lo tiene todo. No hay ninguna persona que te vaya a decir es que yo no uso de eso. Porque si no consume malteadas, consume maquillaje. Si no consume maquillaje, consume accesorios. Si no consume accesorios, fragancias. Fragancias, perfumes. Lo tenemos todo. Por eso Oriflame es el número uno. Por eso Oriflame crece. Porque Oriflame llega al 100% del mercado. Así que todas las personas que conoces, si alguien te ha dicho comadrita, yo no consumo de eso, me está engañando. Deberías valorar seguir siendo su amiga. Me está engañando. Porque sí consume. Claro que sí consume. Y ahorita vamos a presentar un video, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!